Música Aquí estamos otra vez unidad hispanista con otro personaje, pero este un personaje potente, un personaje muy relevante, muy representativo de la idea que representa Unidad Salavesa. De hecho, le consideramos padre ideológico de esta asociación que acaba de nacer hace poco. Voy a contar un poco cómo apareció la asociación. Estábamos en una asociación, estamos todavía, seguimos estando, con una asociación que se llama Hablamos Español. Entonces, nos planteábamos por qué no analizábamos más en profundidad por qué ocurre esto de que se persigue, se saca del mapa a la lengua española, que no ocurre esto en ninguna parte del mundo. Que la lengua propia de una nación salga oficialmente del marco donde está implantada por decreto o, en este caso, por constitución. Y bueno, pues llegamos a la necesidad de analizar qué ha pasado en España durante estos 200 últimos años y qué ha pasado con la hispanidad. Y es exactamente lo mismo. Alguien, una mano oculta, está intentando desmembrar todavía más, que ya lo ha hecho en el siglo XIX suficientemente, el mapa de la hispanidad rompiendo España. El problema es un diseño, una ingeniería social, mediante un cambio cognitivo, unos moldes cognitivos nuevos, que erradicen un corte pasado en el conocimiento colectivo de nuestras redes colectivas y eliminen todo el resto de antropología cultural, que ha sido lo que nos ha marcado en un espacio civilizador, que es la hispanidad. Entonces, sentimos la necesidad de imitar algo que ya existía, que es comunidad hispanista, que preside Patricio López y que es su fundador, tanto desde el punto de vista de las ideas como desde el punto de vista del movimiento que ha creado en Argentina. Un movimiento envidiable. Y esa envidia ha servido para crear esta asociación, que pretende ser algo parecido a lo que ha hecho Patricio en Argentina, con los contactos que ha establecido en todo el marco de la América hispana y creando la necesidad de recuperar esa unidad de todos los españoles de allí y de aquí, porque todos somos españoles, los de Bolivia, los de Argentina, los de Perú, los de cualquier país, de esos veintitantos trozos en los que se dirían los redes netos, para desgracia, tanto de España como de aquellos. Y así estamos. Pedimos a nuestro admirado Javier Barrecoa que nos presidiera para tener una figura carismática y aceptó, lo cual le agradecemos enormemente, porque Javier Barrecoa es una persona señera de resistencia en Cataluña, de la misma manera que fuimos, en este caso el colectivo Foro Hermoa, por ejemplo, en Vascongadas. Y bueno, pues esa resistencia está ahí, está presente, y esa resistencia tardará más o menos, pero calará en la sociedad, porque esto ya no es sostenible. Lo que pasa en Cataluña es demencial, no sostenible. Entonces, gracias doblemente, Javier, por tu empeño, tu dedicación, tu esfuerzo, tu enorme visión clarividente de la jugada y por recuperar las raíces de nuestra civilización en España. De la manera que lo vamos a hacer, seguro, gracias a Patricio, gracias a Marcelo Gullo, gracias a muchos otros amigos y compañeros de allí, todos juntos para recuperar los lazos de unidad en España. Patricio, bienvenido a esta casa, que es la tuya y que es imitación de la tuya, además. Tú eres el padre ideológico de lo que tenemos aquí y queremos agradecerte lo que estás haciendo en América, porque lo que estás haciendo en América lo necesitamos aquí y por eso lo intentamos imitar. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos tu inspiración. Bueno, Ernesto, yo soy el que se siente felizmente acompañado entre dos de las mejores plumas españolas de hoy. Creo que ustedes son esa continuación, ese maceramiento de la civilización en España, que tal vez comenzó cuando aquellos antiguos habitantes de Iberia lograron tomar sus angustias en Covadonga, y empezar a dar un sentido a la vida al saber luchar ahí contra sus enemigos. O tal vez incluso cuando más antiguos que ellos supieron pintar y dar un sentido artístico en Almería. Yo a veces veo Covadonga y las Covas de Almería en mi cabeza hacen como un paralelismo, algo poético, porque esos primeros artistas que dijeron bueno, esta es la realidad y veo que la puedo plasmar en una pared. Y tienen miles de años y ahí quedaron, ¿no? ¿Quiénes habrán sido esos primeros habitantes? ¿Qué sueños habrán tenido? Tal vez antepasados nuestros, ¿no? Capaz que ahí encontramos los abuelos de los abuelos de los abuelos, ¿no? Algunos hijos lejanos de Adán y Eva que quedaron ahí. Y creo que ese sentido de buscar la verdad y no engañarse, salían a ver la verdad, ¿no? No se engañan como la alegoría de las cavernas de Platón, se acuerdan que la gente tiene una imagen y confunde la verdad con la mentira. No, esos hombres en la cueva fueron lugares como de meditación, como de oración, como de pensamiento, como de sentimiento de sus familias y también de una fuerte fe, ¿no? Porque ahí en Covadonga comiendo la miel que quedaba de las paredes dijeron, no nos vamos a rendir, ¿no? Cuando fueron los abuelos se decían, bueno, mirá, le respetamos su vida pero nos van a tener que adorar. Y claro, ahí dijeron, bueno, ahí tenemos un problemita. Eso de adorar a estos hombres, a estos monos, es medio complicado. Entonces me da la impresión de que toda civilización que tiene auge y tiene caídas, ¿no? Los alemanes desde Wismar hasta el búnker, ahí tenés un auge y una caída, pero luego se han levantado. No sé si espiritualmente, pero yo diría que la caída espiritual de Occidente se debe a que tenemos una fuerte caída en Roma. Entonces ahí ya hay gente que nace sin los elementos de la gracia para sostenerse, ¿no es cierto? Pero yo creo que veo que de esos impulsos iniciales que parece como dormidos y bueno, será cuestión de esperar un poco y de centrarse en aquellos principios de la fe de aquellos primeros hombres para saber que eso tiene una respuesta en el futuro, ¿no es cierto? Es decir, lo que hacemos en algún momento, lo que hicieron esos grandes hombres tiene que tener un eco en estos tiempos. Mirá, te voy a mostrar un libro de un colega de ustedes, Ángelo Guiñez Jarpa. La fe en los caudillos. Este es un escritor chileno brillante, hizo con varias esculturas de Ropo March, que es un artista argentino, escribió la fe de distintos caudillos del mundo hispánico, ¿no? Entonces, Blas de Leso, Santiago de Liniers, Antonio de Quintanilla, Agustina Hualongo, que es el cacique indio que fue general realista. Antonio Huachaca, otro indio que fue general del rey y que luchó contra los revolucionarios. Gorostieta, que dirigió a los cristeros en México. Si fijate que tenés, proto-argentinos, proto-peruanos, españoles. Y termina con Roberto Esteves. Cuando Ángelo me llamó y me dijo que estaba eligiendo personajes históricos, me pidió alguna opinión y terminamos con la idea del último Roberto Esteves, que bueno, yo lo he nombrado con un montón de programas, ¿no? Aquel oficial de comandos argentinos que murió en combate y que le escribió su parte a aquella famosa carta diciéndole gracias, papá, por ser un argentino católico de sangre española. Sé que lo he repetido cien veces, pero creo que vale porque el público también se renueva para muchísimos jóvenes, ¿no? Que sepan que ese era un muchacho de 23 años y que imitó tal vez a Rafael Herrera, que con 18 años en 1780 defendió el fuerte, creo que se llamaba San Agustín, en Nicaragua, contra los ingleses, ¿no? Dirigió a 200 españoles contra 5.500 ingleses y ganaron. Y a mí me parece que eso desde chico me llamó mucho la atención en Argentina. Esa capacidad que teníamos los pueblos hispánicos, acá en Río de la Plata y en la península, de lograr mucho más con mucho menos. Es decir, ganar en inferioridad de condiciones, ¿no? Y a mí eso siempre me llamó la atención porque además uno tenía como cierto prejuicio de chico viendo a los españoles como personas de pensamiento simple o de trabajo muy simple. Y un día uno de mis hermanos, Guillermo, que participó en la Guerra de Malvinas y me dijo, ¿sabes por qué nos independizamos? ¿Por qué logramos derrotar a los realistas? Me decía él. ¿Y por qué? ¿Porque éramos mejores? No, me dijo. Porque éramos hijos de ellos. Dice, si no hubiésemos sido hijos de españoles, todavía la Guerra de Independencia estaría hasta ahora, me decía. Es ganarle a los españoles, olvidate que se hace fácil, me dijo. Y me quedó, yo tenía creo nueve años cuando me dijo eso. Entonces me parece que ese espíritu, que uno lo ve, para mí el ejemplo que más me gusta, uno de los que más me gusta es lo del alcalde de Móstoles, ¿no? Entonces fue 2 de mayo de 1808, ¿no? Javier, corregime vos que... Entonces yo creo que los pueblos hispánicos necesitamos otro 2 de mayo. ¿Cómo se dará? María Elvira Rocabaría dice que ella tiene confianza en el alcalde de Móstoles, dice. Como estereotipo. No sé cómo será el actual alcalde de Móstoles y si todavía hoy es una alcaldía. Pero en ese estereotipo, ¿no? Entonces, este... Pero para eso me parece que tenemos que recuperar algún principio de nuestra identidad. Los pueblos se definen por su fe. Yo creo que si en España o en Argentina hay un valiente que tenga la suficiente fe del tamaño de un grano de mostaza, va a poder lograr derrotar al mal, ¿no es cierto? No sé, hoy se ve una sociedad bastante cegada, ¿no? Vemos hoy, por ejemplo, con toda esta situación sanitaria que se está viviendo, ¿no? Aparecen grandes científicos advirtiendo que no hay que hacer lo que dicen los gobiernos si la gente le crea a los gobiernos. Hasta el 2019 no había español, argentino, chileno o que le creyese a sus políticos. Ahora, milagrosamente, le creemos. O sea, da la impresión de como que Dios se llamó a silencio y para que Dios salga de su silencio y se necesitará aquel santo que diga, bueno, estamos de pie nuevamente y le pedimos a Dios que nos dé la fuerza para restaurar. Y si no es así, si estamos más cerca del juicio de las naciones, aunque haya verdaderos santos, pero Dios decía el juicio de las naciones, creo que todas las personas virtuosas son las que podrán interceder ante Dios para decirle, bueno, poné en la balanza del haber algunas cosas buenas que hicimos, ¿no es cierto? La lengua española evangelizó medio planeta. Bueno, eso es algo, llevamos la palabra de tu hijo. Y algunos la escucharon bastante bien, ¿no? De hecho, América ha producido santos y ha producido grandes plumas. Porque realmente ya arrancamos, ya en poquito tiempo, el inca García Lázaro de la Vega era mestizo y ya se convierte en una pluma importante y además en un investigador y un protohistoriador importante, ¿no? Él fue el que comentaba que Colón había hablado con un protonauta, ¿no? Y dice, Colón llegó porque había logrado hablar con alguien que había llegado antes, ¿no? O sea, daba datos históricos. Un hombre muy inteligente cuya tumba estuvo en la Catedral de Córdoba, España, y bueno, Perú lo pidió, lo pidió, y para España enviar los restos del inca García Lázaro a Lima fue como cortarse un brazo del cariño que el pueblo español tenía por ese hijo americano-español. Pero creo que también ahí Perú demostró, le demostró a los españoles que seguimos siendo lo mismo, ¿no? Al decir, bueno, pero es compatriota de ambos. Quiere decir que ambos somos compatriotas, ¿por qué no podría estar acá en su tierra natal? Y creo que hasta eso se reflejó cuando Felipe VI visitó la ciudad de los reyes, ¿no? Y el senador, creo que era Belahunde, le dijo, le recordamos que nosotros nos independizamos a la fuerza contra nuestra voluntad, si no, estaríamos unidos en un mismo reino. Por eso los peruanos a cada rey de España lo nombraban emperador del Perú también, ¿no? Continuando, la dinastía de los incas. Después del decimocuarto inca, que fue el último, al decimoquinto inca, o sea, emperador, creo que es Isabel, Isabel la Católica, ¿no es cierto? Entonces, yo por un lado o por el otro tengo esperanzas. Creo que depende mucho de que cada uno de nosotros guarde ese rescoldo, ¿no? Una vez me decía, un cura bastante joven, me dice, mire, usted no se preocupe, usted trate de mantener un rescoldo. Dios no le pide que gane la guerra ni la batalla, sino que usted cumpla con su deber. Entonces me quedé pensando a veces cuando uno trata de decir algo, de pensar algo, o cuando veo miles de hombres, porque lo que ustedes han hecho con su libro, o sea, es fantástico, han hecho un trabajo, una producción literaria impresionante, y la cantidad de españoles que podemos nombrar, pero también podemos nombrar un montón de peruanos, de ecuatorianos, de mexicanos también tenemos muchísima gente, hay gente en Uruguay, hay gente brillante. Yo creo que cada, digamos, cada artículo, cada video, cada libro, es un poco, es un hombre más de aquellos hombres que acompañaron a León y hacen las termópilas, ¿no? Yo creo que cada libro que dice la verdad es una pequeña termópila, porque no logra una victoria total, logra la victoria y la conciencia a la gente que lo lee. Entonces, uno hace un libro que viene aceptado por mil personas y a esas mil personas le queda un sentimiento de bien, de verdad y de belleza. Fue un pequeño paso en las termópilas, fue un momento más, una hora más, que se resistió en las termópilas. Yo no puedo decir, bueno, pero Leónidas perdió. Sí, no, bueno, sí, tal vez el muere, deja su sangre, pero el legado de Leónidas llega hasta hoy, ¿no es cierto? Y bueno, y además, los hijos de Esparta lograron vencer en platea, si no me falla la memoria. Yo era muy chico, como decían mis alumnos, ¿usted qué edad tenía cuando ocurrieron esas cosas, no? Les cuento los hechos históricos como si lo hubiera vivido, ¿no? Entonces, han llegado a la conclusión alumnos míos que en la Revolución Francesa yo era chico y en la Revolución de Mayo era adolescente. Pero bueno, más allá del humor de mis alumnos, en platea vencieron y luego la batalla naval creo que era Salamina, donde vencen los griegos. Y entonces, Leónidas ganó. Leónidas ganó, ¿no? Eso me molestó mucho cuando un hombre con sotanas me habló del fracaso de Cristo. Fijó, ¿cómo un fracaso? Está bien que quiso hacer una alegoría, lo que quiera, ¿no? Pero fue, por lo menos, una alegoría poco feliz. Yo creo que no, por el contrario, fue un personaje que, digamos, nuestro Señor Jesucristo ganó y Leónidas de otra manera ganó, ¿no es cierto? Y todos aquellos hombres que en su momento en América intentaron hacer algo. Mira, te voy a... Mira, yo le tengo mucho aprecio a este amigo chileno, Ángelo Guiñé Jarpa. Además, le voy a decir los motivos. Hay otro libro, ¿eh? Acá está. A ver. Un libro de chile, ¿no? Sí, sí. De 1813 a 1832. Cartas de batalla por la hispanidad en Chile. Y acá cuentan... A ver, voy a poner acá para que se pueda hacer una toma. Cuenta Ángelo Guiñé Jarpa. Este es un libro que yo lo prologué. Como aquellos indios dijeron, bueno, vamos a luchar por nuestras convicciones, ¿no? Y en estos 300 años con los españoles llevamos bien, mal, a veces a la patada, pero al final nos terminamos llevando y terminamos viendo un progreso en eso. Y además nos llevamos mejor con los españoles que con aquellos incas. Por eso va a ser verdad que los indios del sur argentino y chileno le dicen huinca y acá se traduce como cristiano, cristiano como sinónimo de blanco. Pero en realidad huinca es lo que viene de los incas porque eran tribus que se habían alejado, se habían escapado del imperio incaico y habían terminado poblando parte del sur de Chile y Argentina y llegaron hasta Tierra del Fuego, ya eran distintas tribus, ¿no? Huiliches, Araucanos, ya tenés los Ona, los Patagones y los Selknam ahí en Tierra del Fuego que eran ya poco y que lamentablemente buena parte de esas tribus fueron asesinadas ya durante la República de Chile, en el sur de Chile hicieron unas masacres terribles, pero también en el sur argentino se hicieron masacres. Así que yo creo que de una manera u otra esa conciencia está latente y antes o después de alguna manera se va a notar. Así que mantengamos el rescondo y mantengamos la fe en la victoria final que prometió nuestra señora. Patricio, una pregunta por conocer tu parecer. Tú que estás muy atento a lo que pasa en España, nosotros tenemos como bien has dicho solo un español puede derrotar a un español, ¿no? Entonces yo creo que nosotros nos hemos autodestruido aquí en España, destruidos evidentemente por las logias y por las oligarquías mundiales y tal, pero bueno, que España está muy mal, tenemos conciencia de que España está muy mal comparado con Argentina u otros países hispanoamericanos, ¿tú como qué balancearías? ¿Realmente estamos, van a por nosotros, van a por todos los países? Esto hay un... Yo te voy a dar, Javier, disculpa, yo te voy a dar la opinión de argentinos que tienen mucho trato con ustedes. Uno es un profesor de la Universidad Complutense, un profesor argentino y él me decía, tiene una conferencia acá en Buenos Aires yo asistí, contó la historia de Gutiérrez de la Concha que es el general más condecorado del ejército español que tiene un monumento ahí en Madrid, un monumento ecuestre y que nació aquí en el río de la Plata, ¿cierto? Así que el militar más condecorado del ejército de España es un proto-argentino. No existía Argentina, ¿no? Podemos decir de las Provincias Unidas, un español así acá. Y él me decía, mirá, en España, sí, me decía lo mismo que vos, está mal que esto y aquello, la izquierda siempre ha sido muy anti-española, ¿no? El socialismo español. Yo a veces tengo más respeto por algunos comunistas y por algunos otros sectores que por los socialistas. Los socialistas me parecen muy decadentes y los comunistas a veces me parece que han ido como más de frente, ¿no? O que incluso de una manera equivocada o torcida han querido a España de su manera, ¿no? Pero el socialismo me parece una cosa muy degradante en España. Acá pasa algo parecido. Y él me decía, pero hay un 20% de españoles que conocen la historia de España, me dijo. Yo le decía, un 20% no es poco. Yo no sé si el 10% de los argentinos conoce la historia en su conjunto de la Argentina, ¿no? Y el argentino hispanista que sabe bien la raíz de nuestra historia debe ser un 5%. Así que si hay un 20%, me parece que no es poco. Y después Gabriel Fosa que es un amigo argentino, él siempre me aclara que por un lado materno tiene sangre de Galicia, ¿no? Porque todos sus apellidos son, uno es Piamontés y el otro es Calabres y otro siciliano, pero bueno, yo tenía un cuarto de español y él defiende esa característica. Y me decía, mirá, estuve en España, todos los españoles se la pasan quejando y pataleando contra España, si estamos mal, esto y aquello. pero en realidad me decía, yo he chargado con la gente con el hombre común, que el que trabajaba, el que me atendía en un negocio, el que me quedaba charlando unos minutos con él, dijo, son más fuertes de lo que ellos mismos son conscientes. Y a mí, con los españoles que he hablado acá en Argentina, también tengo siempre esa sensación. Hay una sensación de, digamos, de fortaleza indómita que está como aplastada por un sistema, pero que eso en cualquier momento va a saltar como la tapa de una pava a presión, que uno le trata de tapar la pava y presión, presión, y el malvado trata de meter la presión, en un momento revienta eso. Y yo creo que eso se va a dar. A mí me sorprendió cuando el dueño de un restaurante dijo, acá no voy a atender ningún ministro del gobierno y salió en todos lados. Y él se sorprendió, dijo, yo en el fondo soy dueño de un restaurante, nada más. Pero, pero tuvo repercusión en toda España ese hombre. Yo diría que fue fue un ejemplo. ¿Qué pasa si un día alguien se decide a defender a España con uñas y dientes? Y yo creo que va a tener repercusión y que va a aparecer ese 20% que se va a decidir y y luego la gente va a terminar adhiriendo a quien gane, ¿no es cierto? Como pasa siempre, ¿no? Un día decía Perón que en una lucha política es el 10% contra el 10% y le preguntaban ¿y el 80% qué pasa? Ah, ese responde a su mando natural ¿y cuál es el que gane? Eso ha sido siempre en toda la historia de la humanidad, no es que los españoles sean mejores o peores, eso le pasó a los franceses, le pasó a los alemanes, pasó en Italia, pasó acá también. Entonces, me parece que que en un momento dijiste algo que a España la destruyen los españoles y que la única que me va a enfrentar ¿por qué a España la tenés que destruir metiéndole españoles que no la quieran y que la traiciones? ¿por qué? porque ha sido el brazo el brazo laico de la iglesia y a la iglesia ¿cómo la destruyeron? o la están destruyendo con una infiltración terrible por 1860 ¿se acuerdan las logias italianas que eran la alta bendita y los carbonarios y dijeron vamos a meter seminaristas porque al final por afuera siempre le sacamos un pedazo pero nunca terminamos de romperla y le metió seminaristas luego vino la guerra el resorgimiento que fue también una debacle para la iglesia y a partir de ahí no han parado ya llevamos 160 años de infiltración y hoy ya se ven los frutos maduros ¿cierto? escuchamos barbaridades que vienen de la misma Santa Sede y bueno lo mismo le pasa a España pero así como Dios prometió que el fuego o el infierno no iba a prevalecer contra la iglesia y yo no creo que Dios deje caer a la tierra de Isabel y Fernando a ver yo creo que si los españoles se estudiasen bien 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 si uno me dijera que hay que hacer que los estudiantes sepan bien de la A a la Z para mí la biografía es de Isabel la Católica si de los más pues no saben un poquitito menos que sepan un poquito menos medio salpicados pero si entiendes si logras entender el valor metafísico de esa mujer esa cabeza trascendente que era muy jovencita fue a qué edad fue rey fue coronada era una chica y sin embargo desde muy chica tuvo un sentido el sentido trascendente de España cuando vence al Moro cuando unifica cuando organiza internamente el Estado ahí también tuvo un genio como el Cardenal Cisnero bueno pero Dios te ayuda también Dios ahí le puso vos podés ser el mejor goleador pero necesitas algunos en medio campo que te hagan el pase y claro entonces ahí lo tenías a Cisnero haciéndole pases a la chica y después otros personajes como Antonio Nebrija porque si no además es un tipo abierto se los quiso traer el alma de Rotterdam que no no gustan los españoles que no venga mejor pero la cantidad de cerebros que consigo y no todos sean cristianos viejos porque fíjate que Antonio Nebrija que era de origen converso si mal no recuerdo y otros como Santángel que financió con 800 mil maravedíes la gesta de Colón también eran cristianos nuevos no muy nuevos los santajes tenían digamos de principio los abuelos creo que ya se habían convertido pero es decir había una amplitud de criterio ahí salió una estúpida una socialista española a decir que con los reyes católicos se acabó el renacimiento en España pero que me está diciendo si del 1500 al 1700 de España no paró de fabricar cerebros no nacían chicos nacía un cerebro con un alma eran almas y cuerpo con un cerebro adelante que se les notaba pero cuantas figuras tenemos entre el 1500 y el 1700 que y ojo que y el juego de España se había tenido tipos extraordinarios como Alfonso X el Sabio o Reyes como Fernando III pero por eso que el filósofo francés y Poli Tenet dijo hay un momento superior en la civilización humana a ver es fuerte lo que dice es una frase corta dice hay un momento superior en la civilización humana la España al 1500 al 1700 punto no dijo más a mí me gusta yo no he conseguido más leí alguna cosa más de Tenet pero me gustaría ver si dijo algo más sobre España pero en realidad y que un francés te lo venga a decir por eso es el autodesprecio la leyenda negra hemos sido los primeros en creernosla esto es tremendo es terrible para un pueblo creerse las mentiras organizadas por los hugonotes por los franceses por ahí y luego la admiración por lo foráneo sin valorar lo propio la francesamiento por ejemplo es decir ese espíritu de complejo de inferioridad injustificado pues a partir del siglo XVIII que genera pues una decadencia espiritual y una decadencia en las raíces ya lo decía Ramiro que por algo escribió nueva defensa de la humanidad porque quería recordar a los españoles que la lengua la religión la monarquía eran los pilares en los que se sostenía aquel imperio y que ese imperio había caído porque los pilares se habían derrumbado claro por eso la asesinaron porque los que la asesinaron sabían lo que hacían iban a por él porque él era el espíritu que encarnaba la resurrección de la idea de la hispanidad que es un poco lo que estamos haciendo aquí o intentando al menos creo yo hola amigos de la hispanidad gracias por la gran acogida de esta gran propuesta de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros decenas y decenas de personas informadas ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas 14 plazas para acceder a estas herramientas a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real objetiva cierta material vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año varios años consecutivos estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello así que en un mercado que crece a más del 10% mensual os esperamos aquí en este gran grupo de Crypto Elite Trade para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista aquí os esperamos un gran abrazo y los amigos de la comunidad